Aquí comienza Impacto. Impacto, el magasín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Dios Todopoderoso, estamos con ustedes dos al pecho y uno arriba. Saludo moteros, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Aquí está José Velázquez, para darles el tratequieto, con la ayuda de ustedes y del Dios Todopoderoso. Vamos con las noticias que nos presentan en el control máster de emisión Daniela Salcedo, que está Daniel Felipe Alvarado Velázquez, Nicole Chacón, Jorge Torres, Paola Rincón, Edwin, el periodista, el director de noticias de Carac TVC, lo mismo que Yair Coronado, el cabo y la página de los carteles, Leo lo que pasa en Santander, y todos los amigos que comparten Impacto con la dirección de José Velázquez Pereira, les decimos, bienvenidos a las noticias en titulares. Atentos en Colombia, porque ahora el Consejo de Estado ordenó no inmovilizar carros y motos por cometer inflaciones, y los uniformados deben dar un máximo de 60 minutos o una hora para sustanar la inflación menos, cuando no tienen el SOAD ni la técnico mecánica. En Florida Blanca, ocho kilos de marihuana, venían una encomienda, pero Terry, el perro policía, los descubrió. En Medellín, en el sector de Castropol, Una señora perdió el control de su carro por burra, no saber manejarlo, dejó así, atropelló al domiciliario, y después le pasó por encima otra vez cuando el carro lo dejó desestrancado, y se bajó a mirar qué era lo que le había pasado. En Bucaramanga, motociclistas imprudentes escampando la lluvia bajo los puentes, esta mañana volvieron a causar accidentes, y el trancón insoportable que el recorrido de Florida Blanca a Bucaramanga, es de 10 minutos en hora pico, pues se echaron muchos hasta una hora, y lo triste es que también la gente que venía en Metrolínea tuvo problemas y no podía llegar temprano a sus sitios de trabajo. En el Valle del Cauca, en supuestos regalos, que llevaba disque para su familia, en un bus, una pasajera, llevaba 18 kilos de marihuana, y cocaína, que también iban para los burros, no para el regalo de los niños, sino para el regalo de los burros. En Yondó, Antioquia, en la vía Barranca Bermeja, un fatal accidente se presentó esta mañana, al chocar una camioneta contra un tratocamión justo, cuando habían dificultades por la lluvia. En Sucre, Cauca, dos terroristas de las FARC fueron dados de baja, y cuatro más fueron capturados por el Ejército Nacional. En Pamplona, vía a Pamplonita, norte de Santander, bajando, este asesino al volante, del bus de la empresa Concor número 3290, adelantaba en doble línea continua, no importa si venía el motociclista o el que viniera, lo importante era que él quería, pasar a todo el mundo, y causar un accidente, matará a alguien en el miserable. En Tumaco, Nariño, fueron capturados terroristas de las FARC, que estaban sembrando el terror en muchos sectores, y por eso la policía y el ejército, en un trabajo conjunto con la Fuerza Aérea, los capturó. En Cúcuta, otra vez capturaron a este delincuente, alias Caquita. Caquita, había cometido varios delitos, entre ellos también en Bucaramanga, y otros sectores de la ciudad. En últimas horas, es desmantelado principal campamento del Plan del Golfo, ubicado a pocos... El Plan del Golfo le dieron un duro golpe, por parte de la Fiscalía, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada, y el Servicio de Fronteras de Panamá, Servifrón, que le desmantelaron un campamento, en donde, nada más y nada menos, entrenaban a terroristas. En Ocaña, este cobarde veneco, de 43 años, golpeó salvajemente, a su mujer, de 32 años. No era la primera vez, y ante los gritos desesperados, de la señora, los vecinos, le dieron su tatequieto. En Barranquilla, este par de ratas, atracaron a un grupo de encuestadores, que estaban recopilando la información, sobre cuáles familias, o cuáles personas, eran las que necesitaban el CISBEN, y aquí se ve, cómo los capturaron, después de que robaron, más de 10 celulares, y cuatro aparatos, con los que recopilaba la información, para meter a la gente, a esos beneficios del gobierno. Hice parte al pelotón, escribo dos, del Ejército Nacional. En Arauca, este disque soldado, Luis Carlos Carrillos, Santa María, de 22 años, dice que desertó del ELN, y desertó del Ejército, perdón, y se fue para el ELN. ¿Por qué? Porque es un cochino terrorista. En Cali, 213 ratas, fueron capturados, en 165 allanamientos, durante la operación, fortaleza entre la policía, y la fiscalía. En Bucaramanga, acusan a este sujeto, de identificarse, con cédula falsa, y datos falsos, para llevarse, secciones de andamios, y dos escaleras, el pasado, 22, 27 de septiembre, y no volvió por ellas. En el Valle del Cauca, y en Bucaramanga, otra descachada, de la candidata, a la alcaldía de Bucaramanga, Claudia López, escuchen la barrabasada, que dijo, que dice que las mujeres, tenemos más ovarios, que muchos hombres, ¿cuál fue la profesora burra, de anatomía, que le enseñó, semejante burrada, que los hombres, tenemos ovarios? Ahora sí, en el Valle del Cauca, y en el Huila, la policía, capturó, a estos delincuentes, después de que estaban, atracando, y cometiendo, otros delitos. En el Valle del Cauca, capturaron, 213 ratas, y desarticularon, tres bandas delincuenciales, en Cali, y el Valle del Cauca, organizaciones que, estaban sembrando el terror, y también tenían, sicarios, y ajustes de cuentas. En Barranquilla, lo sorprendieron, botando basura, a la calle, a pesar de tener, prohibido, de haber ese aviso, un ciudadano, lo grabó, y le mostró, a la policía, que de inmediato, se fueron, lo ubicaron, y con el video, le sacaron, en comparendo, porco, chino. Restaurante, mi viejo sazón, disfruta, de nuestro variado menú, en un cómodo ambiente familiar, degustando, nuestros platos corrientes, y especialidades, santandereanas, ven, y disfruta, nuestro sazón de hogar, visítanos, carrera 22, número 4905, La Concordia, frente al parque, domicilios, al 685 1588, los esperamos. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo, agenda tu cita ya, www.cdarevitec.com, es las reservas, o a través del WhatsApp, 318-353-9966, o ven hasta la autopista Palenque, Girón, Santander. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable. En la óptica ojos 2020, si necesitas examen visual, es totalmente gratis. Además, por tan solo 40 mil pesos, llevas contigo, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador, y como si fuera poco, un año de garantía. Óptica ojos 2020, como no somos los únicos, decidimos ser los mejores. Santanderiana de cascos, todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Carrera 18, número 48, 11 esquina. Pecho y uno arriba, saludo motero para mis amigos los televidentes, que en toda Colombia nos están sintonizando, y vamos de una vez con el desarrollo de las más importantes noticias del día. Estas noticias en Colombia, el Consejo de Estado, ordenó no inmovilizar carros y motos a la policía de tránsito y transporte, y a ningún agente de tránsito, que se le deben dar un minuto para sustanar la falta. Esta noticia ya la habíamos pasado, pero volvemos a pasarla, porque algunos se están cometiendo infracciones, y tienen la posibilidad, de que por lo menos se les quemó un bombillo, se les dañó un espejo, no llevan el kit o la herramienta de, lo que dicen, para el seguro del viaje en el caso de los carros. Cualquier otra infracción, diferente a que sea, no portar el seguro obligatorio o el SOA, con esas dos infracciones sí, se ganan el comparendo y le inmovilizan el carro, con las otras solo le dan el comparendo, pero no le inmovilizan el carro. Entonces, ¿qué dice el Consejo de Estado sobre este tema, y qué dicen los ciudadanos, y de dónde se originó esta demanda? Esto es cortesía de Noticias Caracol. Tad a los policías de tránsito, de decidir qué vehículo inmovilizan y cuál no. Pues bien, con esta suspensión, lo que hace es que obliga a todos los policías de tránsito, a dar 60 minutos, llamémoslo así, de gabela, cuando hay algún infractor. Es decir, por ejemplo, si usted sale en su vehículo, dejó su licencia de conducción, lo para la policía de tránsito, tiene 60 minutos, para que alguien le haga llegar la licencia de tránsito, y así evitar, hacer que su vehículo sea llevado a los patios. El Consejo de Estado suspendió provisionalmente la palabra podrá, que facultaba a los policías de tránsito, a inmovilizar un vehículo, que estuviera vulnerando el código de tránsito, en situaciones específicas como, no portar el casco, en el caso de los motociclistas, y algunas otras infracciones, ya en el tema de cargas y extradimensiones. Eso sí, cuando se trata de la revisión reglamentaria del vehículo, no hay espera de una sanción. En el tema de la revisión técnico-metánica, no hay ninguna espera por parte del funcionario, no es una infracción que permita subsanar la inmovilización. Los ciudadanos se refirieron a la decisión judicial, que limita la inmovilización del vehículo. Hemos tenido inconveniente con los señores agentes de tránsito, ya que no nos dan 5 o 10 minuticos, para cambiar un bombillo. Pues lastimosamente la dejé donde no debía, y si hubiese tenido los 5 minutos de pronto de Gabela, hubiese podido hacer algo. Claro, sería bueno que le hicieran eso a uno, un tiempito para uno poder solucionar el inconveniente. A través de este comunicado, la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte ordenó la capacitación de los agentes para que sepan cómo se otorgan esos 60 minutos para subsanar las faltas al Código de Tránsito, como ordena la ley. Es importante recalcar que estos 60 minutos no significa que usted no vaya a tener el comparendo. El comparendo por la infracción continúa, pero solamente esos 60 minutos se dan para que su vehículo no sea llevado a patios. Es la información desde el centro de Bogotá, Mónica Basto, Noticias Caracol. Bueno, eso es lo que decía Noticias Caracol, pero déjenme pasar la noticia de lo que dice Valledupar. ¿Qué decía sobre Valledupar en este tema y por qué se originó esta demanda? El abogado que demandó el Código Nacional de Tránsito, ¿cuál es el cambio? Buenas tardes. El cambio consiste sustancialmente en que ya no es opcional los 60 minutos que deben dar las autoridades de tránsito para que los infractores subsanen lo que hayan cometido. El autor de esta demanda nos explicó en detalle cómo nació esta iniciativa, que hoy hace un cambio muy trascendental en el tema de la autoridad de tránsito en todo el país. Para el abogado Melkis Camerer, la norma suspendida por el Consejo de Estado violaba los derechos de los conductores, quienes veían cómo su vehículo era inmovilizado por agentes que a su discreción lo decidían. ¿Qué sucede? Que el artículo 125 del Código Nacional de Tránsito establece que cuando la inflación se susana en el lugar de los hechos no da derecho a inmovilización, pero esa palabra podrá que autoriza a la policía de tránsito nunca la cumple. Según el demandante, más de tres millones de inmovilizaciones se han realizado en el país por agentes que se basan en ese artículo. Ejemplo, si un motociclista lleva el casco en la mano y se lo coloca en el lugar de los hechos, ya esa inmovilización se susana. Al igual que una persona que venga borracha, también es lo mismo, busca a alguien que le lleve el vehículo. Eso sí, que la inflación va porque va. Las autoridades de tránsito le están dando cumplimiento a la medida cautelar del Consejo de Estado desde hace seis días. Desde el 6 de febrero, a través de una circular del Ministerio de Transporte y la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, obedeciendo precisamente esta medida cautelar donde se le dan 60 minutos a los infractores para que puedan subsanar algunas de las causas que originan comparendos y multas de tránsito. Se prevé que si el Consejo de Estado finalmente anula esa palabra del Código, el Ministerio de Transporte podría ser demandado por los conductores que se vieron afectados por la norma. Aunque esta medida tiene incidencia... El Consejo de Estado y excelente esta noticia, gracias a Noticias Caracol, que nos dio esa oportunidad de explicarles a ustedes nuevamente, porque ya lo habíamos emitido esta información. Vamos con otra noticia que es en Florida Blanca. Ocho kilos de marihuana enviaron desde el Valle del Cauca en encomienda que iba para los burros que hacen la distribución de la droga en Florida Blanca. General Vázquez Prada, ¿cómo fue que este perrito, el perro policía Terry de la Policía de Canabineros, vio positivo en esta encomienda? A partir de los planes operativos de registro y control orientados a las empresas de envíos y encomiendas y desde la pericia de nuestros uniformados que se respaldaron en un canino especializado en detección de sustancias narcóticas, logramos la incautación de 8 kilogramos de sustancia estupefaciente entre marihuana tipo creepy y cocaína. Esta venía oculta en una caja de cartón y con varias envolturas en bolsas de plástico con el propósito de aislar el aroma de la sustancia. Con este procedimiento y con otros hallazgos, en lo que va corrido del año, hemos arribado a la incautación de media tonelada de sustancia estupefaciente solo en esta modalidad. El mensaje a las redes de microtráfico es muy claro. La lucha es frontal y efectiva contra este flagelo. Muy bien, señor General Manuel Antonio Vázquez Prada, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga por esta incautación. Y ojalá le sigan quitando. Usted, General, por culpa suya, es que los marihuaneros están sufriendo porque el cacho de marihuana que antes les costaba 500 pesos, ahora ya les está valiendo 2.000 o 3.000 pesos. Se les puso cara porque casi no hay marihuana. La marihuana que está llegando la están decomisando por todos lados, pero sigue llegando mucha. Por eso es que usted debe colaborarle mucho a las autoridades, marcar a la línea 1, 2, 3. Decir, en tal parte, en tal dirección, en tal casa, tales personas, alias tales, en tales carros, color tal, marca tal, de tal placa, lo mismo que tal moto, de tal marca, tal placa, son los que están distribuyendo droga. Y ojalá el día en que lleguen cargados, porque por lo general llegan a esas horas de la madrugada. Y no la descargan directamente donde los jíbaros, la descargan en otro sitio y la van llevando en motos a esas casas. Cuando usted vea movimientos extraños y sospechosos, es que están distribuyendo marihuana en cualquier lugar. Bueno, entonces ya saben, pendientes ahí con esa información y ayudar a que se acabe este fenómeno. Porque del lado de la marihuana, del vicio, vienen los asesinatos, vienen los robos de motos, vienen los sicariatos, vienen las cosas robadas que le roban los hijos de la casa de su papá. Todas esas cositas hay que ayudar a las familias. Noticias. Miren a esta señora que en Medellín cometió este accidente. Este video se observa cómo llega un domiciliario a entregar un pedido. Cuando llega esta vieja a burra y ¡tum! Entra, pero con el clóset. Tenga, arrolló el domiciliario. Del susto lo siguió arrollando. La vieja se bajó del carro y cuando se bajó del carro, miren ustedes lo que pasa. Se llevó el domiciliario que te va por debajo y quedó arrollado. Oye, increíble, pero el domiciliario medio se levantó. ¡Qué vieja burra! Vea cómo se le fue la camioneta hacia atrás. Esto ocurrió, como les decía, en Medellín. Cuando iba en reversa, cuando la camioneta iba bajando, tenga, se estrelló contra el portón de otro conjunto residencial y ese motociclista se salvó también de que fuera arrollado. Todo porque hay viejas que cogen los carros y se les olvida que los espejos hay que utilizarlos y que en vez de frenar, perdón, en vez de acelerar, deben frenar, que deben hacer las cosas de manera correcta. Porque imagínense usted, vea este pobre domiciliario, le volví a pasar con la llanta adelante por encima después de que lo abrió increíble. Vamos con más noticias. ¡Qué burra las que hacen algunas personas! Noticias. En Bucaramanga, los motociclistas imprudentes esta mañana con el agua cero volvieron nuevamente a escampar debajo de los puentes. ¿Y qué pasó? Pues no hay autoridades de tránsito que les ponga coto. Le hemos pedido insistentemente al comandante de tránsito, Carlos Sánchez, de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. Lo mismo que al director de tránsito, Juan Pablo Ruiz, que sirvan para algo, que hagan planes operativos, que lleven la grúa, que lleven bastantes policías y agentes de tránsito para que le sacan encerrona a esos motociclistas que no llevan un impermeable, que son cochinos, que compran una moto y no saben las responsabilidades. Ah, no, que es que pobrecito se moja. Mire, yo voy en carretera y cuando voy por la carretera, cuando hemos ido, salido de Bucaramanga, lloviendo hasta Manizales o hasta Pereira, lloviendo todo el camino y compramos un poncho y nos lo ponemos, pero no paramos debajo de un puente a escampar y ponernos el poncho. No, si nos toca escampar de ahora sobre la lluvia, bajando de la lluvia o se mete en una casa, pero ¿cómo es posible que uno, un motociclista, pare en un carril, al lado de ese para otro, para otro, para otro, hasta que se llenan los tres carriles de motos? ¿Y qué pasa? Entonces, vienen tres carriles de carros, se van reduciendo, se van reduciendo y el trayecto de Florida Blanca a Bucaramanga, que se demoraba una media hora o quince minutos, perdón, se demoraba una hora, por Dios, pobre gente. Ahora la gente que viene en Metrolínea también, hasta una hora, porque se paran en el puente de Conucos, subiendo y bajando, se paran en el puente de Provenza, también se paran en el puente de Cañaveral, en todos los puentes, por Dios, ¿qué es eso? O eso uno tiene que ser responsable y además, saber que eso está prohibido por la ley 383 y la ley 769 y el decreto ley 1239, que son los que regulan el tránsito. Por Dios, eso está prohibido, pero ¿cuándo harán eso? Mira esto, por Dios, ¿cuándo se hacen los motosiclistas? De manera responsable, vea, escampando debajo de los puentes, aquí está, ahora está empezando la lluvia esta mañana, ahora pásenme a otro video, en donde se ve cómo también estaban escampando, no, este es otro video, pero mire este, esta fotografía, la tomaron desde un carro, vea, sería increíble, tomo los tres cargiles, vea esto otro, más fotografías y más videos, si tienen, creo que había como tres o cuatro videos, Daniela, no había más, bueno, lo cierto es que esto no se puede permitir y le hemos pedido al señor director de tránsito de Bucaramanga que actúe, que si estos días llueve, que apenas llueva, que corran para los debajo de los puentes y empiecen a sancionar y a montar con la grúa y movilizar motos de esos que no portan un impermeable y que en cambio es que se paran a escapar debajo de un puente, o somos responsables o si no compren carros, pero seamos motociclistas responsables, yo soy responsable, yo me monto en mi moto y tengo el impermeable y me lo pongo, pero no me pongo a escapar a formar peligro, vea, ya sabía, si todo debajo de los puentes en Bucaramanga, hay que ser considerados con la gente que trabaja, la gente que viene en un taxi, la gente que viene en un bus, que se demora en un trayecto que supuestamente va para una cita médica y se demoran 15 minutos, están demorando una hora, la gente de pie, cuesta hoy ocho, dizque dos horas para llegar a Bucaramanga, increíble, por Dios, eso no se debe hacer, debemos ser responsables y no pensar en que nos mojamos nosotros y no debemos pensar en los demás, lo malo es que vivimos siempre como personas egoístas. Vamos con noticias, en Bucaramanga, en el Valle de Cauca, en cajitas supuestamente, dizque de regalo, o envueltos en papel regalo, venían nada más y nada menos que ¿cuántos kilos de marihuana? 18 kilos, 18 regalos traía esa señora y la gente pensó que los policías iban a comer el cuento que lleva, ¿qué lleva ahí señora? No, unos regalitos de ahí para los soldinos, que es que hay de paseo para Bucaramanga, ¡ja! para Bucaramanga, ¿cómo así? me decía a ver, y ahí pues los incautaron, eso fue en el Valle de Cauca cuando los traiga para la ciudad. ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? son marihuana, son otros elementos que traen allí y además esa señora traía es que también cocaína para Bucaramanga para venderlo en todos los sectores de los burros aquí en el oriente colombiano, por eso me encanta todo ese trabajo que hace la Policía Nacional con los perros y sobre todo la Sapienza, ¿no? porque ya los policías son capacitados, son entrenados para lograr este tipo de situaciones. vamos con noticias, noticias que son en Yondó, Antioquia, esta mañana en la vía a Barranca Bermeja, miren lo que pasó, se presentó un fuerte accidente de tránsito, este era el accidente de tránsito, cuando llega, miren lo que pasó porque el video de hoy una vez, miren este accidente de tránsito, se presentó porque había piso mojado y el conductor del camión de manera imprudente de la busqueta, perdón, doble troque, salió de manera imprudente cuando venía el de la camioneta quiso enderezar y desestrelló, le pegó casi que de frente a la camioneta y la volvió nada, ¿por qué pasó esto? miren que el tipo de la camioneta quedó en el carril contrario y ahora veamos la camioneta como quedó, tenemos una foto del final del video, la camioneta quedó totalmente destruida y las personas, los bomberos ahí tienen la planta eléctrica y la famosa quijada de la vía, de la vida, perdón, para sacar de entre los hierros retorcidos al conductor de la camioneta que al parecer murió con un acompañante que llevaba también en ese accidente en Yondón vía Barranca Bermeja. Vamos con noticias, pero no se les olvide que usted puede ir a Delipollo, a comerse un delicioso pollo, ¿por qué? Porque en Delipollo en la calle 45 solamente vale 13.999 pesos el pollo, el domicilio es completamente gratis de lunes a viernes en la calle 45 bajando media cuadra antes de llegar a la iglesia de Campo Hermoso está Delipollo 652-31-70 también hay estas otras delicias en Delipollo hay bandeja con pollo 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 asado por 13.999 pollo con carne con pechuga lomo de cerdo mojarra frita arroz con pollo y además también allí todos esos degustos los hay en donde Bipollo Burger ¿dónde queda? Subiendo por el Boulevard Bolívar de la Glorieta del Parque San Francisco hacia arriba en la que llegara la carrera 23 en toda la esquina está Bipollo Burger también el pollo allá vale 17.999 del bróster y 14.999 del pollo asado vamos con noticias esta noticia es en Sucre Cauca departamento del Cauca no Sucre el departamento de Sucre sino el municipio de Sucre departamento del Cauca donde el ejército capturó terroristas de las de las famosas disidencias terroristas estos cuatro delincuentes fueron capturados y dos más fueron dados de baja por parte de tropas del ejército de la fuerza de tarea Omega que opera en el sur del país contra todas esas estructuras terroristas que están sembrando el terror que están sembrando el miedo bien por nuestros héroes de la patria que definitivamente a todos esos que quieren hacerlo malo pues se les acaba su cuarto de horas harán cosas sí pero no van a vivir por siempre tranquilos ni van a vivir bien porque van a vivir en una cárcel y van a vivir con la conciencia y con el después en la vida eterna van a tener una vida eterna pero de sufrimiento en la paila gocha sufrimiento eterno noticias pero no se les olvide que con Laura Campos peluquería subiendo de la calle 45 media cuadrada antes de llegar a la cancha de tierra de campo hermoso hay el corte para caballero por sólo siete mil pesos para que vayan allá y que más hay mechas localizadas que le arreglan bien bonitas con el color y el tono perfecto que usted desee en Laura Campos peluquería colóquenme al final de ese video donde además le colocan pestañas punto a punto el diseño de cejas diseño de pestañas 315 ya había ese número telefónico 315 240 1805 donde Laura Campos peluquería en campo hermoso noticias noticias que son en Cúcuta no la 10 vamos con la 10 otra vez capturaron no se me salte acá en el favor otra vez capturaron a un famoso delincuente que ha robado que tenía casa por cárcel que había atracado que era jíbaro además alias Caquita este delincuente lo capturaron se llama José Fernando Cuevas Villamil de 30 años tenía casa por cárcel y se robó una moto señor coronel José Luis Palomino cómo fue la captura de este sujeto y qué antecedentes tenía cordial saludo el día de hoy se presenta como capturado el ciudadano Gerson Fernando Cuevas Villamil persona conocida con el remoquete de Caquita este sujeto estaría vinculado en hurtos recurrentes este ciudadano en días próximos pasados habría generado un hurto y es recapturado en momentos en que hurtaba una motocicleta en el barrio Toledo Plata esta situación de la recaptura nos permite establecer que la primera captura que ya tenía evade la el beneficio de casa por cárcel la medida domiciliaria y es por ello de que se recaptura nuevamente con un ilícito como es el hurto de motocicletas y daño en bien ajeno este gusto Lady Cáceres al consejo de Bucaramanga ¡Arriba! Hola soy Lady Cáceres soy una candidata al consejo de Bucaramanga soy empresaria del sector de la gastronomía y la mensajería de la concordia soy una mujer dedicada con mucho amor en todo lo que hago en esta administración nos han olvidado como comerciantes empresarios estudiantes quiero ser su concejal quiero ser esa mano amiga que está en el consejo de Bucaramanga para representarlos a ustedes es todo un hecho marca la casita y el 17 por Lady Cáceres que gran proyecto queremos todos vivienda vida los humangueses lo merecemos es el compromiso es un gran trabajo marca la casita y el 17 Hola soy Lady Cáceres candidata al consejo de Bucaramanga por la defensa de la vivienda marque la casita y el número 17 al consejo de Bucaramanga noticias y ahora si tiene razón Daniela me equivoqué ahí fui yo en Pamplona vía Pamplonita nos llega la denuncia de este camionero sobre la imprudencia total y este video ya se lo mandamos a la policía de tránsito del norte de Santander para que actúe como es posible que un asesino al volante conlleva pasajeros como el conductor de este bus de la empresa Concord número 3290 en doble línea continua y en curvas vea por favor por Dios adelanta que tal que venga un motociclista otro camión un carro familiar una señora buseta con niños que tal estos malditos y no lleva marranos lleva gente vea y las tractomulas que van subiendo escuchemos desde comienzos la denuncia de este amigo camionero el de Búlmerich ese es de la Concord ven en pleo bajando aquí de Pamplonita vea allá allá ese número el número 32 32 32 32 90 de Concorde a Concorde bajando aquí de Pamplona en curvas en curvas pasando como la ven el propio loco del volante no, propio loco no, propio asesino del volante será mi amigo Gustavo increíble pero esto va a ser estos sujetos y definitivamente hay que poner esta de quieto ojalá el señor comandante de la policía de tránsito de norte de Santander de nor empiece a hacer algo ya le mandamos el video a él no olvide que en óptica ojos 20-20 usted puede ver bien puede ver perfecto lleve a su ser querido aproveche que la promoción todavía se mantiene por 39.990 pesos gafas completas allá he mandado a mis amigos a personas importantes a concejales a candidatos a la alcaldía a la asamblea han ido allá a óptica ojos 20-20 no se hagan tomar la foto sí pero van a la óptica en la calle 35 12-41 pasos arriba de la notaría séptima o media cuadra arriba de la plaza Luis Carlos Galán Sarmiento por eso es importante que usted vaya y compre en óptica ojos 20-20 los lentes los lentes perdón y las gafas removibles las ¿cómo se llama? las bueno las gafas de sol que vienen en óptica ojos 20-20 noticias ahora sí vamos con esta noticia que es en Tumaco departamento de Nariño ¿qué pasó en Tumaco departamento de Nariño? pues capturaron a toda esta mano de ratas ¿qué hacían estas ratas? mírenlos aquí estos ratas pertenecían supuestamente al grupo Oliver Sinisterra de las FARC que comandaba el antiguamente abatido comandante Guacho el ecuatoriano que secuestró y mató a sus propios compatriotas aquí cuando los capturaron y los llevaban para ponerlos a buen recaudo para presentarlos ante la justicia por los delitos de rebelión terrorismo concierto para delinquir asesinato o homicidio en primer grado secuestros y otros delitos estamos en el mes que usted puede hacer deporte le regalan dos meses perdón si compra dos meses le regalan el tercero en gimnasio pitport vaya y entrene con los mejores carrera 27 calle 32 esquina noticias que son en Cúcuta otra vez ah ya la pasamos no capturaron una caquita en el Chocó ¿cómo fue el golpe al clan del golfo que tenía un disco que una escuela de entrenamiento gracias a las labores de inteligencia Daniela por favor está quedada en últimas horas es desmantelado principal campamento del plan del golfo ubicado a pocos kilómetros de la frontera con Panamá donde se encontraban los integrantes de ese grupo armado organizado en el departamento del Chocó en el sitio fue encontrado material de el servicio de fronteras de Panamá el ejército la policía la inteligencia militar colombiana la fuerza aérea y la armada nacional ¿cómo fue este duro golpe a ese campamento de entrenamiento de terroristas del clan de golfo? en el sitio fue encontrado material de guerra comunicaciones intendencia elementos médicos y víveres en el campamento confluían las estructuras que delinquen en el norte el departamento del Chocó la Efraín Vargas Gutiérrez la Juan de Dios Úsuga y la Monsalvo Cuitillo tres estructuras que pueden llegar a ser más de 300 hombres en este campamento al cual se llegó con hombres por tierra por río y por aire se logró gracias a la información de la red de participación cívica y a la inteligencia militar en últimas horas es desmantelado principal campamento del plan del golfo ubicado a pocos kilómetros de la frontera con Panamá donde se encontraban los integrantes de este grupo armado organizado en el departamento del Chocó en el sitio fue encontrado material de guerra comunicaciones intendencia elementos médicos y víveres le estamos quitando al clan del golfo estructura armada organizada que años atrás se llamaba diferente pero siempre ha generado temor y zozobra en el municipio de Rosucio y el departamento del Chocó municipio que ha tenido situaciones especiales de asesinatos múltiples que han hecho estas estructuras en su territorio por eso hoy el ejército está dedicado y focalizado a quitar el control ilegal del territorio del municipio de Rosucio de Chocó al clan del golfo y al ELN que lo han tenido y quieren tener las rutas de salida de la pasta a base de coca y de cloridato y cocaína en últimas horas es desmantelado principal campamento del plan del golfo ubicado a pocos kilómetros de la frontera con Panamá donde se encontraban los integrantes de este grupo armado organizado en el departamento del Chocó en el sitio fue encontrado material de guerra comunicaciones intendencia elementos médicos y víveres siempre tenemos afán pero ese afán puede acabar con los recuerdos y con el futuro de alguien más por el exceso en la velocidad Ana no podrá graduarse no se casará y nunca será mamá ¿podrías vivir con esa culpa? bájale a la velocidad seguimos con noticias esta noticia es en Ucaña dos al pecho y una arriba saludo motero para mi amigo Freddy Márquez Amaya que nos está sintonizando para Pablito Coronel doña Socorro Prada doña Socorro Salazar también nos está sintonizando muchas gracias a Nanz perdón pero perdón 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 Paola Rey en el barrio Alarcón de Bucaramanga Paolita una mujer bonita que encontramos y que es fanática de impáctica de manos de ayuda compartir mucho a Emilian Sánchez a Isidoro Tarazona también saludos para mi amigo Juan de Dos Asensio en el barrio Chorreras de Don Juan que está en la sintonía muchas gracias saludos para todos los clientes que van a comer al restaurante Mi Viejo Sazón en Mi Viejo Sazón que hay delicioso yo mañana quiero comerme una carne oreada hoy me comí un almuerzo corriente en hígado y viste mañana me quiero comer una carne oreada almuerzo con carne oreada ¿cuánto me vale? 8 mil 500 por eso vaya al restaurante Mi Viejo Sazón en la Carrera 22 con calle 50 frente al Parque La Concordia y ahí al ladito cuando apenas saque usted puede ir a comprar el queso en queso de Anita de Enriquezos pueden comprar cuca con queso masato con ¿cómo es? con almohadona por solo 2 mil pesos el queso con bocadillo queso queso reynoso queso doble crema queso campesino vea ahí ese es de Enriquezos y ahí está mi amigo de Enriquezos en queso de Anita que delicia que delicia no escuchemos lo que dice Enriquezos si tenemos audio sabor calidad y precio es lo que distingue a Enriquezos aquí encontrará los mejores productos lácteos y cárnicos de la ciudad con toda una tradición que bien Enriquezos saludo Montero mi hermano y las tablas de quesos de Enriquezos para que usted las tenga en las fiestas en las reuniones sociales en el cumpleaños de su hijita de la primera comunión en el cumpleaños de su esposa de su esposo en la reunión familiar en la bienvenida en la fiesta de la empresa en las reuniones políticas también en las tablas de quesos de Enriquezos son espectaculares son deliciosas tenemos un comercial de las tablas de quesos si quiere más adelante las vamos a poner bueno vamos con más noticias ¿con qué vamos Danielita que soy más perdido que la linterna de Lindbergh? vamos con esta noticia que es en Ocaña norte de Santander este sujeto de 43 años mire este delincuente golpeaba salvajemente a su mujer una venezolana de 32 años y este sujeto también venezolano lo capturaron por el delito de violencia intrafamiliar pues el sujeto no era la primera vez que la golpeaba según relataron los testigos y los vecinos y ante los gritos desesperados de la mujer cuando estaba siendo golpeada por este maldito cobarde nada más y nada menos que la policía respondió al llamado y de inmediato lo capturaron fue así como lo pusieron a buen recaudo y ante un juez de control de garantías que lo mandó a la cárcel a este miserable para que aprenda a ser varón porque la cárcel a los cobardes usted verá como les tratan de rico como les dan bien duro para que afinen uy que delicia que es eso una sopa de cangrejo uy que rico donde en mañana jueves y el viernes en donde en nada más y nada menos que restaurante típico llanero mañana uy sería bueno ir a comer una sopa de cangrejo además de las otras delicias y los almuerzos con carne oleada con carne a la llanera con carne fresca con pechuga la chuleta de cerdo me encantó muchísimo por eso es rico ir a comer allá a restaurante típico llanero en la calle 31 con carrera 25 bajando una cuadra del parque de los niños en toda la esquina ahí está el restaurante típico llanero para que usted vaya y disfrute con su familia y además lo de mañana la sopita de cangrejo pónganme la otra taliera porque me quiero antojar no yo mañana si va a comer sopa de cangrejo definitivamente esta noticia es en Barranquilla un par de delincuentes un par de ratas cuando los encuestadores del CISBEN o de la alcaldía fueron a adelantar el famoso censo para el CISBEN mirar que familias estaban el tipo de casa en las que vivían para afiliar a la gente pobre para que reciba los beneficios pero la gente pobre no cuida a la misma comunidad o a los funcionarios que van a defenderlos que van a dejar para que ellos quieran pues vea estos delincuentes les robaron los equipos que se parecen a unos celulares y además les robaron los celulares ¿a quiénes? los atracaron con arma de fuego a los les robaron los celulares a los encuestadores los que estaban adelantando la encuesta del CISBEN por eso los capturaron los capturaron y los presentaron ante un juez de control de garantías quien los mandó a la cárcel por el delito de concierto para erenquir porque fueron dos que le suman cuatro años de cárcel además le suman porte ilegal tráfico de armas de fuego y municiones además los mandan a la cárcel por hurto agravado y calificado muy bien por esa labor que desarrolla nuestra policía nacional y bien porque la comunidad misma fue la que avisó lógicamente hay unos que son cómplices de los ratas en la óptica ojos 2020 si necesitas examen visual es totalmente gratis además por tan solo 40 mil pesos llevas contigo montura lente formulado estuche paño limpiador y como si fuera poco un año de garantía óptica ojos 2020 como no somos los únicos decidimos ser los mejores esta noticia es grave bueno pónganme pónganme primero que es lo que menos de ir a óptica ojos 2020 porque hay muchas personas que me preguntan jose por favor repita comercial bueno donde queda óptica ojos 2020 en la calle 35 en el paseo del comercio media cuadra arriba del palacio de justicia para que usted compre los lentes las gafas de sol para que le hagan el examen visual gratis si usted tiene problemas para ver haga las cuentas vaya al seguro cuánto le vale ir al seguro cuánto tiempo tiene que esperar para que le den una cita en el seguro además de eso cuántos carreras o cuántos pasajes de bus se gasta para que vaya al seguro y para que le digan no no está no tiene no vino el optómetra o el examen visual venga por las gafas para medírselas venga después para esto venga después para aquello y le entregan las gafas todo eso le vale solamente en pasajes usted puede gastar más de 40 mil pesos pero si va a óptica ojos 20-20 le entregan las gafas le entregan todo el examen visual que es completamente gratis en vez de ir al seguro hágalo como hacen muchos óptica ojos 20-20 noticias esta noticia es en Arauca un disque soldado del ejército nacional que no era sino un guerrillero que apenas juró bandera y escribió entrenamiento militar lo mandó a la guerrilla que se capacitara y adiestrara en el uso de armas de fuego de largo y de corto alcance para que se capacitara también en el ataque ataque o combate en técnicas de combate y otras cosas que enseñan en el ejército pues el miserable se robó el fusil se voló porque era un guerrillero infiltrado en la fila del ejército y ahora apareció disque este video por el muchacho mientras muchos buscan la forma de llegar al ejército nacional para tener una mejor vida para tener una vida adelantada poder trabajar este lo que busca es que lo maten que los terroristas los comandantes se aprovechen de ellos pero muchachos que no piensan son burros mire esto lo que dice este idiota un soldado en la patria mi nombre es Luis Carlos Carrillo de Santa María tengo 22 años fui incorporado el 3 de noviembre del 2018 en el batallón de caballería número 18 en el Algarrio 3 Quizarro en Sarabén Arauca hice parte al pelotón Estribu 2 del ejército nacional por decisión mía por tomando o sea yo tomé mi decisión de desertarme por motivos propios motivos personales los cuales nunca me arrepiento de haber tomado mi decisión yo sí he tenido y yo desde pequeño yo he defendido y he luchado por el pueblo o sea por el campesino porque yo soy campesino yo soy pobre igual que muchos de los que habíamos ahí en todas partes en el ejército casi la mayoría también somos pobres y eso pero entonces nosotros nos tenían era en una orden de que ellos tenían que o sea nosotros teníamos que hacer lo que ellos dijeran y la verdad pues por eso también tomé la decisión de desertarme porque es que yo yo estoy para defender al pueblo yo no estoy para atropellar al pueblo ni los campesinos entonces la verdad sí pude ver mucho eso es que dice este muchacho que dice que defender al pueblo siga lo dejando si quiere siga lo que siga pasando pero dice que defender al pueblo pero que hacen estos perracos que no queda que dice que porque recibir órdenes nada más y que es lo que hace la guerrilla peor el ejército si quiere le da permiso para que salga para que vaya con su familia además le dan un sueldo en la guerrilla que hacen nada y que recibir órdenes y que son pobres pues claro pero es que los muchachos que van el ejército no van al ejército para seguir siendo pobres sino para adquirir la libreta militar tener un trabajo tener una mejor vida pero vea que idiotas como se dejan manipular por parte de los comandantes que ellos dicen que luchan por el pueblo y ahí viene que son los que atacan al pueblo que dicen que defender a los campesinos pero el campesino que tiene solamente una vaquita o una gallinita o un marranito que está creando para diciembre o para venderlo y tener al menos para el mercado y viene que le pasa llega la guerrilla y le dice bueno tiene que pagar el impuesto de guerra la contribución para la guerra y que tiene después que pagar con un hijo tienen que si tenían hambre si compraron el mercado para toda la semana de la familia tienen que darle ese mercado a la guerrilla o sea esto no es como lo pintan para que los muchachos vayan cambiando esa mentalidad y que ojalá se den cuenta lean vean noticias y se den cuenta que definitivamente esto en la guerrilla no es lo mejor que en el ejército por lo menos tienen mando y si quieren seguir la carrera militar pueden seguirla y pueden tener una mejor vida pero que estupidez como engañan a la gente sabiendo que los muchachos lo único que gozan son ellos violan a las muchachas a las hijas de los campesinos hacen lo que quieren con la gente no ahí si grave este muchacho que definitivamente se dejó manipular por estos terroristas nosotros somos los que siempre estamos en esa guerra que vayan a comer mierda que aguanten humillaciones como la aguantamos nosotros y pues por tanto engaño y mentiras que miré allá tanta violencia tanto humillaciones tantas cosas que uno miraba allá pues tomé Pizzería Álvarez toda Bucaramanga ya conoce nuestra calidad mmm que delicia alemana mexicana hawaiana y especial son algunos de nuestros sabores Pizzería Álvarez que rica de verdad seguimos con noticias importantes en Cali había una no había tres bandas de delincuentes tres bandas de ratas que además de traficar con droga hacían chicariato compraban cosas robadas vendían vicio y pagaban los ratas con cosas que se robaban y ellos las vendían además compraban y vendían motos robadas tenían todo un negocio para delinquir todo un concierto para delinquir y que gracias a Dios la policía capturó a 213 de esos delincuentes y además y además realizaron un importante 165 allanamientos veamos y escuchemos lo que dice allí lean por favor que se ha quedado en la ciudad lo que dice y entonces se le da en la ciudad y en la ciudad y se le da en la ciudad y y que se le da en la ciudad y y ¡Gracias! 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 Se identificó con cédula falsa, dio datos falsos y cuando dio los datos falsos, pues cuando lo fueron a llamar, oiga, se los alquilamos el 27 de septiembre. Ya van casi 20 días, casi un mes, perdón, ¿y usted por qué no nos ha traído las cosas? Y entonces, ¿qué hicieron? Los llamaban, los buscaban y nada que encontraban el teléfono ni nada que los teléfonos no contestaban que la dirección que dio es totalmente falsa. En fin, es un rata miserable el que se robó eso. ahora van a ver ustedes como allí siguen cargando los andamios en esa camioneta que también sabe donde vive el tipo y sabe a donde lo llevó tienen que decir a donde es porque si no es cómplice del delito de hurto hurto y concierto para el inquir este es el delincuente, véalo aquí, párelo ahí, ponchelo un ratito este es el ladrón, este es el que hace eso y está acostumbrado a hacer lo mismo en muchísimas partes, en muchas perreterías, en muchos negocios ya ha robado a muchos, donde alquilan equipos para la construcción ha realizado toda esa serie de robos, déjelo rodar allí se ve como el tipo entrega todos los datos, vea, actúa como actúan todos los delincuentes que se hacen locos, que se hacen frescos, que mira para todos lados a ver quién lo está viendo, quién lo está mirando así son todos los ratas, este es el rata para que o entrega la mercancía o entrega lo que se robó o lo vamos a seguir publicando por todas las redes porque ya le pusieron el denuncio penal por el delito de hurto además le pusieron otro denuncio por el delito de estafa por identificación con documento falso porque se presentó un documento falso que no corresponde ni a su firma, ni a su bella artilar, ni nada, sino al de otra persona estafando a nombre de otra persona, este sujeto que inclusive se robó esas dos escaleras es cascarero porque se lleva cosas que definitivamente no valen mucho pero por eso, que valen mucho para la persona que los adquira pues le va a meter un, va a durarse un buen ratico en la cárcel seguimos con noticias, pero no se nos olvide que hay que comer pollo vaya mañana a la calle 45, media cuadra antes de la iglesia de Campo Hermoso ahí está Delipollo para que usted disfrute de un delicioso pollo asado a la bróster, ¿por cuánto? por sólo 13.999 pesos el pollo asado es muy rico en la calle 453 Occidente 41 ya pídalo a domicilio que es gratis en el sector de lunes a viernes 652.31.70 para que usted lo pida y definitivamente coma de lo mejor y también subiendo por el Boulevard Bolívar a la carrera 23 ahí en el sector de San Francisco Diagonal Banco de Bogotá usted encuentra Bipollo Bipollo Boulevard para que usted disfrute de un delicioso pollo asado por 15.999 o un pollo a la bluster 17.999 pesos aproveche y disfrute de las grandes promociones y de toda la delicia con mi amigo Juan Carlos con Nora y todos los muchachos allá que están en la sintonía saludo motero para mi amigo Lucho Yantiúnico que nos está sintonizando también saludo motero para mi amigo Juan Carlos el Eléctrico en el barrio ¿qué es ese barrio? bueno, igualmente voy a saludar a mi amigo el Ciego Samuel Pinto a Samuelito su hijo al presidente de Motoclub Renegado Bucaramanga mi amigo Alirio Mantilla también quiero saludar especialmente a Don Héctor de Telebucaramanga a mi amigo Alejandro Pacheco a su esposa y a sus hijitas en el barrio La Victoria también saludamos a mi amigo Henry Quesos ¿tenemos las tablas de queso o no? ¿no encontramos las tablas de quesos? bueno, pero no se olvide que de todas maneras mañana hay sopa de cangrejo jueves y viernes ¿en dónde? en el restaurante típico de Llanero para que usted disfrute de esas delicias del mar dos tremendos cangrejos y el sabor de esa vaina usted sale sudando a veces las come porque es que lo pone potente lo pone poderoso y que la señora se arrope bien porque esta vaina es dura sopa de cangrejo una delicia vamos con noticias Daniela noticias que son en Bucaramanga ¿qué pasó aquí? mire seguro que nos muestra este video nos damos cuenta como esta señora llamada Claudia López candidata a la alcaldía de Bucaramanga es definitivamente sale con unas descachadas en un barrio se comparó con Jesucristo que ella iba a ser como Jesucristo cuando entró el triunfante ni siquiera sabe la palabra de Dios y la menciona pero esta señora lo grave es que no es eso sino la señora Claudia López candidata a la alcaldía de Bucaramanga la esposa del político senador Miguel Ángel Pinto le dio nada más y nada menos por decir que las mujeres tenemos mucho más ovarios que los hombres oiga ¿cuál sería la profesora burra de anatomía en el colegio? ¿o cuál será la burra? la ignorante la inmésil definitivamente que va a enseñarle que va a enseñarle a esta señora que la los hombres tenemos ovarios igual que las mujeres ¿tenemos ovarios? porque hay muchas mujeres que tenemos más ovarios que los hombres escuchemos aquí lo que dice de mejante burra y repítalo varias veces para que la gente no crea que es que estoy mintiendo de mentira a nadie y ojo que yo no le dije bruta a ella le dije bruta a la profesora de anatomía ¿quién sabe cuál será? definitivamente las mujeres bumanguesas y las mujeres santandereanas tenemos más ovarios que muchos hombres definitivamente las mujeres bumanguesas y las mujeres santandereanas tenemos más ovarios que muchos hombres definitivamente las mujeres bumanguesas y las mujeres santandereanas tenemos más ovarios que muchos hombres definitivamente No, ya lo más es aburrada, por favor, que ya está dando dolor de cabeza y esta noche no voy a poder dormir buscándome los ovarios. ¡Ay, Dios mío! Señora, los hombres tenemos huevitas, como dice mi sobrino, tenemos testículos, tenemos bolitas. Por si usted mírele a su marido, al senador Miguel Ángel Pinto, a ver qué es lo que tiene, si tiene ovarios o tiene huevitas. ¡Ay, Dios mío! Bueno, mejor vea esto, es en Santanderiana de Casco, se está lloviendo, hay que prevenir la lluvia, no escapar debajo de los puentes porque es cometer una infracción de tránsito y además pensar en que estoy poniendo en riesgo la vida de otros y estoy además originando trancón, estoy además perjudicando a otras personas por que yo escapar de la lluvia. En la lluvia, se escapa con un buen poncho y no con una carpa, porque vieron ustedes el video que les pasé ayer donde un motociclista resultó ahorcado por su propio poncho, porque ese poncho se mete entre la llanta o se mete entre, ¿qué, Daniela? Entre la cadena de la moto y ahí es donde vienen los dolores, porque cuando se mete entre eso, se enreda, lo chupa y definitivamente usted cae al piso y cae ahorcado, como le pasó a ese señor, por eso compre un poncho como estos, hay ponchos allá en Santanderiana de Casco, en la carrera 18 que valen 5 o 6 mil pesos que valen los desechables, pero que usted haga las cosas de manera correcta. ¿Noticias con qué vamos, Daniela? Esto es en el Huila. ¿Qué pasó en el Huila? En el Huila capturaron a este par de delincuentes, sujetos que tenían atemorizada a la población, generando atracos, generando sicariatos y otros delitos que estaban cometiendo. Por eso la policía de Huila capturó a este y tenemos dos, ¿cierto? Este y al otro capturado. Tenemos otro delincuente que capturó a la policía de Huila y excelente trabajo que hicieron, porque definitivamente se saca mucha gente de circulación de las calles que está haciéndole daño a los demás. ¿Con qué otra noticia vamos? En el Valle del Cauca, los delincuentes que capturaron de esta organización criminal, esta organización en el Valle del Cauca había cometido una cantidad de delitos, diferentes delitos que estaban poniendo en riesgo la seguridad de las personas. Son de varias organizaciones criminales, los Guadua y otras organizaciones terroristas que estaban cometiendo delitos y estaban generando caos. No solamente en Cali, sino en municipios como Palmira, en Yumbo y en otros municipios cercanos. Voy a saludar a televidentes que a esta hora nos están sintonizando, permítame, Daniela, gracias a las personas que han comentado, a las personas que han compartido, muchas gracias a Don Rodrigo Ardila, Malgita Santiago, Serino Parada, Miriam Sánchez. ¿A quién más? Saludamos. Uy, Daniela, me salí de aquí, por Dios, ¿qué hice? Pero no importa, déme un segundito. No, estaba en ambas y me salí definitivamente y no pude saludar a todos los televidentes que están comunicándose con nosotros, lamentablemente. Hombre, les ofrezco disculpas y no fue mi culpa, ¿no? Gracias a todos los amigos. No olviden que usted puede darle compartir a este noticiero entrando a la página de Impacto José Velázquez Pereira o entrando a la página El Periodista Soy Yo. Luego van a la esquina de la izquierda, abajo su celular y le dan compartir. Le ponen el video en vivo y le dan compartir. Luego van a la derecha y comparten en todos los grupos. Daniela Salcedo estuvo en Control Master de Emisión. Daniel Felipe Alvarado Velázquez dirigió las redes sociales con Carlos Bedoya, con Nicole Chacón, con Margarita Sánchez, con Julián Pacheco, con El Cabo. Lo mismo que con una cantidad de amigos de Televisión Ciudadana, todo el equipo técnico de periodistas, de productores de Televisión Ciudadana que nos ayudan a compartir Impacto. Jorge Torres y Paola Rincón también estuvieron con nosotros, con la dirección de José Velázquez Pereira. Les decimos feliz noche, saludo motero, dos al pecho y uno arriba. Chao. Y termina Impacto. Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.